El peladico tenga bailando Su rapata a las seis de la mañana Viene apretado con nadie, su nieve suerte Es un balón que viene muy fuerte Venga y sube, venga y sacude Esto se va y ya me cae no lo pude Trae de la pinta y de que se yo no sube Te pongo a la corquilla Dale, Judy La broma Al primero para la copa y después el nuevo Al primero para la copa y después el nuevo El peladico tenga bailando El peladico tenga bailando Su rapata a las seis de la mañana Venga y sacude, venga y sacude Su nieve suerte Su nieve suerte El peladico tenga bailando El peladico tenga bailando El peladico tenga bailando Eso Ahí está la bomba El peladico tenga suerte El peladico tenga suerte Suerte la pinta porque El peladico tenga suerte El peladico tenga suerte El peladico tenga suerte Voy yorman Este pull Sí Wow, que pido de las tres maestras, a cuatro maestras aquí. Yo la subí con un pedazo. Hay atipado, lo que pasa es que salió en el final. Y cuando capé, tocó el libre de calo. Porque Patterson se lo merecía. Cuatro maestras de cima. Aún no me comencen sus gritos. Pero todavía tienes tiempo. Hoy pago en la rinconeta bailando. Oh, 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 oh. Yo la pasaba así de la mañana. Y en la rinconeta un barrio. ¡Eso, Yurito! ¡Cate, Lizbeth! ¡Fuerte! Ahí está Katy. Luli. La bellísima Luli. ¡Eso! ¡Fuerte palco!